Eso, aleluya, te amo Jesús, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, los músicos arrancan, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, te amo Jesús, aleluya, oh eres bienvenido Espíritu Santo, te amo Jesús, aleluya, Padre, toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor, Padre, recibe en esta noche, te amo Jesús, yo va en mi luz y mi salvación, yo va en mi luz y mi salvación, y si Él va conmigo yo no temeré, y si Él va conmigo yo no temeré, y a mí Jesús yo adoraré, 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 yo va en mi luz y mi salvación, yo va en mi luz y mi salvación, y si Él va conmigo yo no temeré, y si Él va conmigo, yo no temeré, y si Él va conmigo yo no temeré, y a mí Jesús yo adoraré, y a mí Jesús yo adoraré, porque mi guerra ya no es contra carne, porque mi guerra ya no es contra carne, es con principados, y por esta vez es con principados, y por esta vez es con principados, y por este Estado que se está moviendo para atacar, que se está moviendo para atacar, y yo como guerrera yo vine a adorar, y yo como guerrera yo vine a adorar, Y mi salvadura, yo la voy a activar En el mundo espiritual Soy en guerra espiritual Soy en guerra espiritual Soy en guerra espiritual Aleluya, soy en guerra espiritual Soy en guerra espiritual Ay, ay, ay Estoy en guerra espiritual Estoy en guerra espiritual Porque mi lucha ya no es contra carne Es que mi lucha ya no es contra carne Es con principados Y por esta vez es con principados Y por esta vez que se están moviendo para atacar Que se están moviendo para atacar Y yo como guerrera yo vine a adorar Y yo como guerrera yo vine a adorar Y mis almaduras yo las voy a activar Y mis almaduras yo las voy a activar Yo la 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 voy a activar Mano, Mano, Coco, Goza, Manu, Jaya Yo la voy a activar, yo la voy a activar Yo la voy a activar en el mundo espiritual Yo la voy a activar en el mundo espiritual Hoy en guerra espiritual, hoy en guerra espiritual Hoy en guerra espiritual, hoy en guerra espiritual Jaya, vamos a ver en esta noche O vaso, tu malabasa, tu mayabasama ¿Dónde están las gentes de guerra? Ay, 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 ay Estoy en guerra, estoy en guerra Estoy en guerra, estoy en guerra Estoy en guerra Estoy en guerra espiritual No más solto, no más alta ,hová, abasa, mamá, cumás, yo en guerra Yo no sé qué traes en esta noche ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Usa tu estado en esta noche! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Usa tu estado en esta noche! ¡Aleluya! ¡Estoy en guerras espirituales! ¡Estoy en guerras espirituales! ¡Hasta que descienda la gloria de Dios! ¡Hasta que descienda la gloria de Dios! ¡Hasta que descienda! ¡Hasta que descienda! ¡Hasta que descienda! ¡Júbalo con un santo a tu atuaiada! Me cuento a la profa, mano mía, no Celebro cuatro allá más Hasta que descienda la gloria de Dios Hasta que descienda Hasta que descienda Y yo como profeta vine a profetizar Y yo como profeta vine a profetizar Y yo como profeta vine a profetizar Que los altares se caerán Que los altares, mano mana, caiga más alma Están cayendo los altares en el nombre de Jesús Están cayendo los altares en el nombre de Jesús Están cayendo los altares Ay, 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 ay Bátenme la mano para arriba Que me siento violento en esta noche Están cayendo los altares Están cayendo los altares en el nombre de Jesús Están cayendo los altares Amazoto como se llama Están cayendo los altares Ay, 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 ay Están cayendo los altares en el nombre de Jesús Están cayendo los altares Están cayendo en los altares Están cayendo en los altares Están cayendo en los altares Ay, 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 ay Están cayendo en los altares Están cayendo en los altares En el nombre de Jesús Están cayendo en los altares Ay, 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 ay Yo no sé si tú sabes qué territorio es este Aleluya Pero la iglesia de Cristo se ha trasladado Con la visión de hacer guerra Contra aquellos que se oponen Que recibamos el milagro Están cayendo en los altares Yo no sé si hay un baterijito por ahí Que se dé que usar por el espíritu Abasame Que todo lo que respire Alabe la gloria Están cayendo en los altares En el nombre de Jesús Están cayendo en los altares En el nombre de Jesús Están cayendo en los altares O más allá Están cayendo en los altares Vamos a ver Están cayendo en los altares O más allá O más allá O más allá O más allá Están cayendo en los altares En el nombre de Jesús Están cayendo en los altares Ay, 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 ay De aquí unos cuantos minutos Vamos a empezar a caer como muertos Pero la victoria nuestra en esta noche O más allá Están cayendo en los altares Están cayendo en los altares Ay, 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 ay Están cayendo en los altares Yo no sé qué trajiste en esta noche Si trajiste una bazooka espiritual Ay, 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 ay Pues úsala en esta noche Si trajiste tu alba Tócala Tócala En el nombre de Jesús Nos saltaré caerá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ay, ay, ay En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, los saltaré caerá En el nombre de Jesús Pobre ánimo, que vamos a subir a los aires en unos cuantos minutos En el nombre de Jesús, los saltaré caerá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, los saltaré caerá Están cayendo los altares Están cayendo los altares Están cayendo los altares En el nombre de Jesús Están cayendo los altares Están cayendo los altares Están cayendo los altares Están cayendo los altares En el nombre de Jesús Altar, altar, escucha ahora Altar, altar, escucha ahora Soy una vasilla con poder de Dios Soy una vasilla con poder de Dios Y en el nombre de Jesús Los altares caerás En el nombre de Jesús Los altares caerás 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 Yo quisiera que sucediera aquí Yo quisiera que sucediera aquí Yo quisiera que caiga, que caiga, que caiga fuego El Espíritu de Dios Que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Como remolino, como remolino, él se está moviendo como remolino Como remolino, él se está moviendo como remolino Como remolino, pero déjalo que te toque y déjalo que se mueva y déjalo que te toque Te toca, te toca, te toca, te toca, el Espíritu de Dios te toca, te toca Ay, 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 ay Unción y fuego, unción y fuego, unción y fuego Unción y fuego, unción y fuego Dame conga, dame güira Que algo está pasando Que se remuevan los altarios hasta ser destruidos. Unción y fuego, te llena, te llena el Espíritu de Dios. Te toca, te toca, te toca. Te toca, te toca, amasada. Te toca, te toca. Te toca, te toca el Espíritu de Dios. Te toca, te toca el Espíritu de Dios. Yo sí sé, yo sí sé, lo que pasó en el mundo. Yo sí sé, yo sí sé, que el Espíritu de Dios se movía con poder. Que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se movía con poder. Se movía con poder. Movía con poder. Se movía con poder. Se movía con poder. Se movía con poder. Ay, ay, ay. Se movía con poder. Se movía con poder. Se movía con poder. Ay, ay, ay. Se movía con poder Tiempo de llenarlo porque algo se está cocinando en los aires Ay, ay, ay Se movía con poder Se movía con poder Se movía con poder Él se está moviendo Él se está moviendo Él se está moviendo Él se está moviendo Se está moviendo Él se está moviendo Se movía con poder 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 Él se está moviendo Ángeles de guerra Padre, cómo no voy a adorarte Si me rescataste del mundo De aquel lado suena gozo yo tengo motivos porque he sido sobreviviente para predicar que cambia y para anunciar que tu libertad y 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 no lo puedo dejar, no me puedo dejar de, 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 tomar la mano. A mi nadie me obligó, fui yo que decidí, a mi nadie me obligó, cuando me encontraba en el bajo mundo, nadie me obligó a aceptarlo, yo decidí, a mi nadie me obligó, pero algo pasó, cuando dije que sí, no lo puedo dejar, no me puedo dejar, no me puedo dejar, no lo 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 puedo dejar, tú eres mi guerrero, amado mío, tú eres mi guerrero, ay ay ay, tú eres mi guerrero, amado mío, tú eres mi guerrero, tú eres mi guerrero, amado mío, tú eres mi guerrero, tú eres mi guerrero, ay ay, tú eres mi guerrero, yo no sé si tú puede adorar en esta noche pero algo va a pasar de día a nube, de noche fuego, de día a nube, de noche fuego, que de día y de noche yo va a ir a con ellos que de día y de noche, que de día y de noche que de día y de noche, que de día y de noche algo está pasando en los aires y de noche a la tarde, que de noche, que de noche soñece, que de noche la nube, 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 algo está pasando en los aires, iglesia prepárate, que algo viene de camino, vamos a salir a ensayar, ataca y va aquí, celebran Dayana Mazo. Y yo hago guerra en el mundo espiritual. Y yo hago guerra en el mundo espiritual Y yo hago guerra Y yo hago guerra en el mundo espiritual Y yo hago guerra Ay, 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 ay ¡Llénate en esta noche! ¡Que algo va a suceder! ¡Ama, salia, goyana! ¡Mano, payasa! ¡Llénate en esta noche! 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 ¡Llénate en esta noche!